Hola querida familia, ¿cómo les va? Soy Monchito Merlo y estoy invitándolos para el próximo domingo 5 de mayo en San Benito, departamento Paraná, Entre Ríos. Ahí en el lugar Parque Vieites va a ser la fiesta. La entrada es un alimento no perecedero, así que aprovechad porque vamos a andar con todo nuestro bagaje de canciones. Un gran destile de conjunto y fiesta criolla. Domingo 5 de mayo, apronten las espuelas. ¡Lucerita, ven, mi amor! ¡Ya nos sangra el corazón, Lucerito! ¡Ya nos sangra el corazón, Lucerito! ¡Ya nos sangra el corazón!